Los eventos de la Profepa aseguraron aquí en la ciudad de Saltillo a un mono araña que lo tenían en una vivienda y pues lo trataban como si fuera un bebé humano. Acuérdese usted que este tipo de animalitos son especies consideradas en peligro de extinción. Un mono araña fue incautado por autoridades federales. El animal en peligro de extinción fue localizado en un domicilio de Saltillo, donde lo tenían de forma ilegal, además de ser alimentado y tratado como un bebé. Lo que representaba un riesgo para el ejemplar. Luego de ser rescatado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente trasladó al primate al Museo del Desierto para su revisión y resguardo, informó Fernando Toledo, director del Área de Vida Silvestre del Museo. Está prohibida su venta, posesión y comercialización en México. Es una especie que no debería de estar aquí, que no debería de tener ningún particular. Explicó que lo mantenían acostado en un portabebé y alimentado con comida humana, lo que atrofia sus músculos y compromete su desarrollo, por lo que de inmediato fue revisado y se le acondicionó un lugar adecuado. Es lo peor que le pueden hacer a cualquier ejemplar de fauna silvestre, humanizarlos, eso es algo de maltrato animal completamente, los animales no tienen por qué traer pañal, no tienen por qué traer ropa. Finalmente este miércoles se trasladó al mono araña de aproximadamente seis meses de edad a una unidad de manejo y aprovechamiento para la vida silvestre en Durango. Esta especie se distribuye en el sur de México y su alimentación es a base de frutas y hojas. De acuerdo a la norma oficial mexicana, está dentro de la categoría en peligro de extinción. Para Telezócalo, Diana Martínez.